Es como que Mr.Stan lo puede ver, a ver ¿Qué pasó? No entendí eso, ¿alguien entiende qué pasó ahí? No se ve mal el juego, no, que no se ve mal, Alan Se ve mal pero con peores gráficas Lo que tiene de malo para mí son los escenarios, están muy mal hechos Los escenarios están muy mal hechos A ver A ver, a ver, ahí Ahí está peleando con Ah, con el otro chabón que estaba también O sea, es como que hay varios jugando Y mientras están mientras en su mundo está A ver Mira, v abajo ya no La de la miniatura es la de la miniatura de los 3 nivel 3 pero es rápido Es tan rápido Esta es la que usamos de la miniatura Y es la que la miniatura se va a incorporar Es una caja que se lo sigue Claro que hay que resaltar Pero que esta es lo que Pero ahora La miniatura es la de la miniatura Y el de la miniatura La miniatura es la de la miniatura A ver, a ver a ver a Yashi Robe ¡Uuuh! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ok, parece que así se transforma Es como, fue medio raro, ¿no? Uy, perdonen, a ver A ver, está raro, está raro el juego Ahora, que... Es como que hay muchos ahí No entiendo todavía bien Sigo sin entender por qué no le mejoran Lo que son los escenarios, ¿no? Porque a esta altura A ver si lo puedo agrandar para que lo vean mejor Esperen Ahí está Vamos a agrandarlo Esperen, esperen que se lo voy a poner en pantalla bien Así lo ven bien Perdonen, un poquito más Ok Es extraño como Qué más la mecánica O sea Ahora está Goku Estoy tratando de comprender bien Se ve lindo igual, chico No se ve mal, ¿eh? No se ve bien ¿Qué dice el chat? Simplista Igual, a ver, se ve bastante bien Lástima el escenario No me gusta el escenario Goku le pidió a Mr. Tan que no matara a Broly para que no se acabara la partida Alan dice Goku vs Shibuki Si los escenarios estuvieran bien Si los escenarios estuvieran bien hechos y no usaran exactamente las mismas animaciones de la Xenoverse sería buenísimo el juego Sí, sí, tal cual No es así No es así Es que se ve bastante bien Lo que pasa es que es lo mismo que dijo Másete, cuando Katsunoko Dabas que no se llevan a matar No se ve Más de lo que dijo ¿Se escucha bien todos chicos? No tiene mala jugabilidad de igual A ver ahí, si te formo en full power Intercepto sigue ahí mirando todo A ver ahí aparece, se trata de bien hecho ¡Viva, salve! ¡A quien le diera otra victoria! ¡No se le vuelve a llegar a este momento! ¡Vamos a llegar a este momento! ¡No se le han quedado! ¡Mira, no se le hagan! ¡Estoy mal! ¡Y al final! ¡Qué humilde! ¡Mira, esto! ¡Esto es otro juego! ¡No, no! Estamos aquí, los que van entrando, esperando de que va a ser el anuncio de los 3 juegos que vienen, si esta el Budokatenkaichi 4 en uno de esos 3 juegos los que valen todos chicos bienvenidos y recuerden darle like, me gusta al video en directo Yabai, yabai! Ya, que la oportunidad importante para apoyar ahí es. Oooo, ya! Ya, ¡tey! Es popular, ya, ya! Ya, 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 ya. Yabai! Aby, yabai! Repito, no esta malo el juego como tal, no esta malo, el juego como tal no esta malo, otra vez ahi, es distinto, mientras tanto Broly ahi, uh lo mato a, si se siente que mantenerlo oculto, no pero ahi se, ah pero ahi se trabajó, Hickson, ok no se que dice en chino, ahi esta, a ver, como muy extraño juego igual, no se si les da la sensacion, es como que estan haciendo una ultima fuerza para hacer que este juego reviva, a ver, ah ok, dice que los absorbientes pasaran ahi, así que el juego se había dado a ver, si no esto, ah porque ellos remarcaron como tal . A ver esperemos que nos traigan un tenkachi después de esto por favor ¿Se imaginan? Estaba buenísimo, ¿eh? Así es, ¿verdad? ¡Gracias! Y, Oshikuma, ¿verdad? Y, Oshikuma, ¿verdad? Es muy divertido, ¿verdad? Es muy divertido, ¿verdad? Sí, no es la diferencia. Es único lado, ¿verdad? Sí, lo mismo. Ficiero.